no se bloquearon no se como como la pantera tiene tanta correa el baboso de aguantar yo de frio le pincho su llanta yo de frio le pincho su llanta muchachos muchas gracias a la gente chicos, jefrey vas a estar en el evento de kenly, claro, si kenly es mi pata tengo que ir a apoyarlo, gente, claro, como no si, si como estas mateo ove, gentita, por favor, compartan ahí el streaming, un likezote para que apoyen, y tu tienes la culpa yo no tengo la culpa, quien empezó rompiendo cosas, lo empezó este Owen y, como se llama Owen y la pantera, rompiendo mi sábana, gente yo además no iba a tirar su su vaso, mano yo no iba a tirar ese vaso, muchachos no se que airpods es pero fácil es el de 800 soles, mano no se como lo arreglarán ellos pero pantera yo lo he agarrado y le he dicho, mano, tranquilo con eso lo puedes arreglar después quiero suponer que lo ha escondido o algo, no lo ha tirado por el water porque creo que no se ha visto cuando lo tiró, ¿no? fácil lo ha escondido no creo que lo haya tirado, mano sería baboso, mano quiero suponer potón, salió los los yin yang ¿cuál yin yang, cracksito, Adrián? ¿cómo estás? está 850 soles a más, esta madre pero conociendo lo loco que es marciano también fácil lo puede haber tirado chiquitos, por favor la gente que está ahí, los fieles por favor, compartiendo dejando su like, hermanos necesito ese apoyo por favor, bebés los amo mucho un like y una compartida saluditos para la gente que está apoyando el streaming vamos, hermanos Anderson ¿cómo estás? Josecito Johncito Leonel Brian te amo yo también te amo Hamilton chicos, si no les notifica es porque no ponen el notify pongan signo exclamación hacia abajo notify, cracksitos no me ven bien, ¿no? ahí está ahí se me ve mejor listo, saluditos a todos ¿cómo estamos, Pemi? gente, hermosa a su gente estaba defecando no vi cuando tiraron los airpods estaba en el baño metiéndome un terrible cague risa saludos a mi Álvaro grabado, dice Manrique Michel ¿eres fan destacado y te pones a quejarte así, hermano? estás a una de que te quite el fan destacado ¿cómo grabado? todo esto es real estamos martes 23 del 8 del 2022 a las 9 y 54 en punto solo que obviamente tú lo ves más adelantado porque lo ves en el futuro porque obviamente es un streaming o busca tu llama ¿dónde está mi llama? no sé, búscalo ya lo vi te amo, mi botón tapiola, tu casaca fuchi gracias, Héctor te amo saludito para la gente que está compartiendo chicos este vamos a ir al evento de Kenley ya le dije solo eso sí diganle a Kenley que se meta un poco de desodorante gente porque le huele le huele la vaina parece como si tuviese un perro un perro pero muerto como tú estás solito no, a mí no me está no sí, güey ¿qué habla? a mí no me huele mentira, gente no, mentira vamos a ¿pero van a ir los de abajo? sí, sí ¿todos van a ir? sí, sí ya gente nos vamos a cenar así que vamos a buscar comida hoy día es IRL el patrón y sus amigos no la Trish House buscando comida acompáñennos ahora mismo en cámaras action NDA listo vamos a buscar comida gente uy, uy, uy cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo cuéntalo, cuéntalo chisme, chisme vamos vamos que, ¿por qué les acaban? no sé, algo van a hacer estas múmeras ah, me gustaste la fuente de NI ¿cómo les cuesta de dos? yo yo lo vi como un hombre, no me estires nooo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vamos a dar un tema pasito pidió, lo o no eso es lo que hizo hoy el día gente hizo hoy el sábado ya conté ya que estuvo con un hombre es verdad pantera yo solo voy a decir esto jajajajajajajajajajajaj ¡Madre! ¡Oh, güey! ¡No me jodas! ¡Lucha de tu madre! ¡Ah, tú hablas de mal! ¡Hablas de te cagas conmigo! ¿Qué te dije? ¡Hablas de mal! ¡Te cagas conmigo! ¿Qué pasa? ¡Arranco! ¡Que lo mato! ¡No te metas tú, va! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, no, güey, ¿qué estás diciendo? No, que ya no me salí con un... Tratamos que te quemamos. ¿Por qué te pones así? Porque es verdad, güey. ¿Quién quiere que te queme? Ya se quemó, güey. ¿Más? No puedes quemarlo con alguien que se ha quemado. Me he roto tu cama. Puedo romper tu llama. Recién se enteró. Yo no le he roto. Yo si hablo ahorita y te cagas, te voy avisando. Yo si hablo, ya... Desde que estás acá, ya te voy avisando, chocera. De frío. No, pues no puedes... Mano, pero cuando decir que yo hablo y te cago, ya estás diciendo... ¡Ah! Están nerviosos. ¿Qué has hecho, Mandela? ¿Cuál será el oscuro, el oscuro, este, secreto que esconde, no? ¿Contigo lo hice? ¿Cómo? No. No. Estás hablando del sábado. Y el sábado yo estuve acá con mi novia. No, el sábado no. Estamos hablando de... ¿Dónde sería, Jan? Solo diría que a Pantea le gustan las gorditas. ¡No! Bien, Jai. Te gustan los Pows, mi rey. Lo caleo bien, eh. ¿Cómo es eso, mi rey? Te gustan los Pows. Ya anda, mi rey. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vas a ser? ¿Vas a ser? No, no, no. Oye, ¿pero qué vas a hacer con la cámara? ¿Esta? ¿Le compartimos internet? ¿Pero? ¿Pero cuál es la primera? La de... La de... La de... ¿Pero dónde va a ir? ¡Qué risa, tu cacharro! Bueno, mi clip ya tiene contenido. ¡Ah, eso está por las buenas! Oye, mi mis clip también. Me sentí o pesame, princesa. En serio. Si te ha pasado algo malo... ¡Vamos, mi! ¡No, gente, guárdenle clip para ahí... ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mi! ¡Vamos, mi! ¿Quieres ir? ¡Claro! Yo ya son 5, digo yo son 6... ¿Y? ¡¿Y?!